Música Soy de la Escuela de Bellas Artes Manuel del Grano A partir del lunes, a partir de las 18 horas, tenemos tomada la escuela básicamente por dos cuestiones principales más allá de toda la lucha que venimos dando hace años con respecto a infraestructura, los comercios y viandas, la titulación y un montón de cosas más los dos puntos fuertes que estamos llevando ahora con la toma es el tema de la reforma educativa secundaria del futuro que quieren aplicar en las escuelas desde el gobierno de la ciudad y el Ministerio de Educación de la Ciudad a partir del año que viene en 18 escuelas piloto para ver cómo sale eso y después aplicarla en todas las escuelas quizá del país que a nosotros nos llegó la información que tenemos es básicamente nefasta porque habla de... no habla de educación básicamente eso no es educar habla de que en quinto año, la mitad del tiempo curricular que deberíamos estar cursando en la escuela estemos haciendo pasantías, entre comillas en fábricas, por ejemplo, si sos de una escuela técnica vayas a hacer la mitad del tiempo de las horas de clase a una fábrica a forma de experiencia, digamos pero en realidad es explotación porque eso no está pago y eso no está contemplado por un montón de derechos que se lograron después de un montón de luchas y nada, es básicamente inhumano porque son pides menores de edad trabajando en fábricas y habla de cómo seguir aumentando la flexibilización laboral después el otro punto fuerte de los motivos de la toma es que estamos en estado de emergencia de violencia de género y esto nos toca a las escuelas particularmente porque en las escuelas desde el gobierno no bajan ningún tipo de protocolo por si llega a pasar alguna situación de violencia de género dentro de las escuelas las escuelas por lo general no tienen la voluntad política de hacerse cargo de esas situaciones porque lo ven algo como problemas personales o lo que sea lo que exigimos es un protocolo para víctimas en casos de violencia de género dentro de las escuelas la toma se viene por comisiones, hay comisiones de seguridad que se encargan en que los chicos salgan y entren y que vuelvan por problemas por si viene la policía porque yo estuve rondando mucho de la policía por acá cerca hay chicos que le sacaron fotos también está la comisión de género donde se realizan charlas como las de ayer y hubo una charla hablando sobre temas como transfobia, machismo, micromachismo en la sociedad también hay talleres, hay talleres, va a haber un taller de tela por acá hubo muchas pintadas de carteles haya venido muchos medios de comunicación también a hablar después que los profesores dejen de ser profesores a pasar a ser ayudantes del alumno que los profesores de lenguas, de lenguas extranjeras también dejarían de estar en el colegio nosotros compartimos edificio con el profesorado IFA que es un profesorado en artes visuales el IFA tiene tres turnos, nosotros solamente cubrimos turno mañana y turno tarde diariamente digamos y ahora que estamos en toma estamos todo el día a las 24 horas acá adentro ayer tuvimos una asamblea con el IFA el turno noche y estuvo muy bueno porque claramente es algo que afecta tanto a nosotros como a ellos que son futuros docentes y encima estudiantes entonces nada, contar eso que contamos con el apoyo del profesorado y lo que se busca es eso básicamente la unión entre docentes y estudiantes porque nos afecta exactamente a todos por igual y es una lucha que tenemos que llevar conjunta ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!